El mensaje del Evangelio Por desgracia, tenemos un pequeño problema, porque la Biblia dice que si hemos quebrantado, aunque sea una de las leyes de Dios, por ejemplo, si hemos mentido una vez, engañado una vez, u odiado una vez, una sola vez, como todos lo hemos hecho, seamos honestos, entonces nuestra alma se vuelve imperfecta y no podemos entrar en el cielo. ¿Conoces a alguien que nunca ha violado ninguna de las leyes de Dios? La respuesta es obviamente no. Así que este es nuestro problema. Todas las personas han quebrantado las leyes de Dios, por lo que todas las personas tienen almas imperfectas. Así, cuando tú mueras, tu alma puede ir al cielo o al infierno. Pero para llegar al cielo, debes tener antecedentes perfectos, y ninguno de nosotros los tiene. Por consiguiente, lamentablemente, todos nosotros debemos ser conducidos al infierno. Esto puede sonar duro, y podrías preguntarte, ¿cómo puede un Dios amoroso crear un lugar como el infierno, y mucho menos enviar a alguien ahí? Así que veamos lo siguiente. Piensa en alguien a quien quieres mucho. Ahora imagina que esa persona es brutalmente asesinada. La policía captura al asesino y el asesino se declara culpable en el tribunal. Pero para tu error, el juez dice, esto que has hecho es algo muy malo, pero porque soy un juez amoroso, voy a dejarte libre. Estarías muy enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando alguien ha violado la ley, debe ser castigado. De lo contrario, no hay justicia. Así que, como ves, el infierno no es un problema de amor, es un asunto de justicia. Vamos a considerar tres preguntas que nos ayudan a entender por qué tiene que existir un lugar llamado infierno. ¿Alguna vez has dicho una mentira en tu vida? La respuesta es sin duda sí, aunque sea solo lo que llamamos una mentira blanca. Si has mentido una vez, entonces ya eres culpable de ser un mentiroso. ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? Por ejemplo, ¿alguna vez has llegado tarde a trabajar o te has ido temprano y, sin embargo, se te ha pagado tu salario completo? ¿Has usado el teléfono del jefe o una fotocopiadora sin pedir permiso a sabiendas o tomado un lápiz de la oficina para llevarlo a casa? Esto es robo, por supuesto. La mayoría de la gente ha tomado algo que no es suyo. Lo que los hace culpables de ser ladrones. Ahora, ¿crees que Dios va a permitir que un grupo de ladrones mentirosos como nosotros esté en el cielo? No es probable, porque si lo hiciera, sería lo mismo que el juez injusto que no castiga al asesino de la persona que amas. Eso es inconcebible. Pero mucha gente dice, espera un minuto, yo soy buena persona y hay una gran diferencia entre la mentira y el robo y el asesinato. Nunca he asesinado a nadie, pero lo interesante es la manera en que Jesús redefinió el asesinato. Él dijo que si has odiado a una persona en tu corazón, ya la has asesinado en tu corazón. Así que aquí va la última pregunta. ¿Alguna vez has odiado a alguien? La verdad es que la mayoría de las personas ha sentido ira u odio en su corazón hacia los demás, lo cual ante los ojos de Dios nos hace culpables de asesinato. Así que ya ves, esta es la mala noticia. En aras de la justicia tiene que haber un lugar llamado infierno. Pero hay buenas noticias, y aquí es donde Jesucristo entra en juego. Lo más significativo que distingue a Jesús de los demás es que Él es perfecto. A diferencia de nosotros, Él no ha violado ninguna de las leyes de Dios, por lo cual Él tiene una hoja de vida perfecta, un alma perfecta. Imagínate la escena antes de que Jesús viniera a la tierra hace dos mil años. Jesús miró adelante en el tiempo y te vio hoy aquí. Se volvió a Dios el Padre y le preguntó, Padre, amo a la gente del mundo. Y yo no quiero que se vayan al infierno por violar tus leyes. Dios el Padre mira a su Hijo y le dice, Jesús, hay una manera, ir a la tierra y convertirse en un ser humano y vivir una vida perfecta. Luego morir una muerte cruel en la cruz para tomar el castigo que la gente del mundo merece justamente por romper mis leyes. Al hacer tú esto, puedo hacer posible que ellos sean perdonados el día que te pidan intercambiar sus antecedentes imperfectos por los tuyos perfectos. Jesús aceptó voluntariamente y hace dos mil años vino a entregar su vida por nosotros para pagar el precio de todas las leyes de Dios que hemos quebrantado. Y no hay amor más grande que cuando alguien pone su vida por otro, pero todavía hay algo que tenemos que hacer para ser perdonados. Hay tres eventos importantes en la vida de todos. Están el nacimiento y la muerte, aunque en última instancia no tenemos control sobre estas dos. Pero hay un tercer evento importante y es el día en que le pedimos a Jesús que nos perdone y que nos sustituya con sus antecedentes perfectos. Hay algunas falsas ideas populares sobre esto, pero el regalo de Dios de perdón que dice la Biblia es claro. No somos perdonados al ser bautizados o confirmados, ni siquiera por rezar de vez en cuando, o ir a la iglesia, o por creer en Dios, o por tratar de ser buenos. Estas son todas buenas cosas, pero ninguna de ellas nos da el perdón. Jesús dijo que hay dos cosas que debemos hacer para ser perdonados. La primera es que debemos estar dispuestos a alejarnos de todo lo que sabemos que está mal en nuestra vida y decir, siento a Jesús. Nota la palabra dispuestos. Puede haber algunas cosas en tu vida que te sientes incapaz de renunciar en tus propias fuerzas, como las adicciones, hábitos o cosas complicadas. En eso estamos de acuerdo, pero Dios nos ayuda, siempre y cuando estemos dispuestos y queramos alejarnos de esas cosas y pedir perdón a Jesús. La segunda cosa que debemos hacer es entregarnos a Jesús. Entrega significa esto. Si Dios te hizo a ti y todo el universo que te rodea, ¿no crees que Él merece ser el personaje central de tu vida? Entregarse a Jesús es cuando le reconocemos como nuestro Salvador y humillamos nuestras vidas a Él en el servicio de su causa. Cuando tú naciste, es como si Dios hubiera abierto un libro de registro sobre tu vida. Ahora ten en cuenta que Dios ve todo lo que haces. Él conoce cada actitud, cada pensamiento, cada motivo y cada acción. Cada vez que rompemos una de las leyes de Dios, queda registrado en ese libro. Puedes imaginar que al final de nuestras vidas, hay toda una biblioteca escrita en contra de nosotros. Pero cuando tú te vuelves y te entregas a Jesús, algo increíble sucede. Es como si Jesús tomara ese libro y se situara en la cima de un acantilado y tomara todas las páginas, el registro entero de las cosas que hemos hecho mal, y las arroja a lo más profundo del mar. Él promete no recordar nunca más esas cosas. Jesús entonces toma una copia de sus antecedentes perfectos, el que tú le has pedido que sustituya por el tuyo, y Él lo coloca dentro de la cubierta del libro con tu nombre en el hombro. Luego ese libro se almacena con un precioso libro de colección en el cielo. El milagro es que tu libro no se toca de nuevo entre el punto en que pediste a Jesús que te perdonara y tu muerte, a pesar de que durante ese lapso de tiempo puedas cometer errores y romper las leyes de Dios otra vez. Llegar a ser cristiano no te hace al instante perfecto, y tampoco significa que se puede decir una oración rápida y volver a tus antiguos caminos. Recuerda, Dios te perdonó para siempre, cuando tú pediste los antecedentes perfectos de Jesús. Lo único que pide Dios es que tú le entregues todo a Él y le permitas purificarte día a día de tu maldad. Cuando mueras irás delante de Dios el día del juicio, y Dios mandará a sus ángeles para obtener tu libro. Él podrá ver el interior de ese libro y decir, Esta persona fue perfecta. Es probable que tú digas, No, yo no estaba. Yo quebranté tus leyes. ¿No merezco justamente ir al infierno? Y Jesús diga, Por justicia tú mereces ir al infierno. Tú quebrantaste mis leyes, y algunas muchas veces. Pero tú, mi Hijo hermoso, tienes mis antecedentes perfectos, que te di cuando te volviste y te entregaste a mí en la tierra, y te perdoné. Bienvenido al cielo. Por eso Jesús es tan sorprendente. Él hizo posible que todos en el mundo, independientemente de los errores que hayamos cometido, podamos ser perdonados, y que un día podamos entrar en el cielo. Pero supón que nunca te arrepentiste, ni te entregaste a Jesús. Piensa en lo que podría suceder. Cuando mueras irás delante de Dios en el juicio, y Dios te dirá, Lo siento, no puedo permitirte entrar al cielo. Tengo que mandarte al infierno. Tú nunca me pediste que te perdonara. Te amé tanto que intenté seis maneras de llegar a ti. En primer lugar, morí en la cruz para tomar tu castigo. En segundo lugar, alguien te explicó de manera sencilla que podías ser perdonado. En tercer lugar, hay iglesias en todo el mundo. Algunas eran buenas, y otras que me avergonzaban. Tú podrías haber buscado las buenas. En cuarto lugar, te di una conciencia, mediante la cual podías distinguir el bien del mal. En quinto lugar, he creado un mundo a tu alrededor que era tan impresionante. ¿Cómo no preguntarte sobre mí? Y por último, resucité de los muertos para demostrarte que era Dios, y que todo lo que dije era cierto, pero aún así no hiciste nada. Lo siento, no puedo dejarte entrar al cielo. Tengo que enviarte al infierno. ¿Y qué de ti? Si mueres esta noche, ¿a dónde vas a ir? Recuerda que para llegar al cielo necesitas antecedentes perfectos que nunca puedes obtener a menos que le pidas a Jesús que te los dé. Para recibir este regalo, solo tienes que hacer dos cosas. Primero, estar dispuesto a apartarte del mal en tu vida y pedir perdón a Jesús. Y en segundo lugar, entregarte a Jesús. A menos que hagas estas dos cosas, es imposible ser perdonado. Y al morir, es imposible llegar al cielo. Lo que es muy triste. Porque esta es la gran razón por la cual Jesús murió por ti. Gracias. 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 Gracias.